Mi amiga María tiene un novio, es el que es el huevo de la pandilla, y en verdad yo no lo veo tan guapo, tiene toda la cara de la papadilla, él se cree muy mal y todo un influencio, y solo lo sigue en 33. Mi amiga María está tortilla, mi novio es toda una monedía, con mi novio no sé lo que hacer, y si va con los filtros, porque se ve bonito, y lo ve en persona y tiene toda la cara de hermositos, yo te decreto a cantar, hasta perder la razón, ya de qué brazo soñar, con cantar esa canción, y en este caño de sal, yo grito con emoción, que eres tu mala la mía, la que gobierna en mi corazón. ¡Gracias! 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 Yo tengo un amigo que es vegano, que está todo el día comiendo sano, come zanahoria, come puerro, también come lechuga, incluso come naco, yo no sé de lo que tú te estás riendo, si eso es tan solo un vegetal, nabo es lo que compra mi madre, y además que somos juveniles, así que no seas mal pensar, así que no te rayes, y no tengas secuela, queremos hecho un cuplecito como el pucherito de la abuela. Yo te decreto a cantar, hasta perder la razón, ya de qué brazo soñar, con cantar esa canción, y en este caño de sal, yo grito con emoción, que eres tu mala la mía, la que gobierna en mi corazón. ¡Gracias!